Bienvenidos, un gusto recibirlos en esta nueva edición informativa de Salto Visión en este miércoles 19 de agosto de este año 2020, jornada ventosa donde las temperaturas comienzan a bajar en lo que es esta ola de frío que nos va a estar afectando a todo el país durante las próximas jornadas, a tomar los recaudos, a cuidarse, ya vamos a estar hablando de ese tema en algunos minutos nada más, muchas novedades, algunas del ámbito policial en minutos vamos a estar ampliándolas, algunos cambios en jerarquías o en áreas de jerarquías de la jefatura de policía de Salto, es una información extraoficial que ha tomado conocimiento o estado público en estas últimas horas y sobre la cual vamos a estar ampliando en un ratito nada más, entre muchos otros temas que abordaremos en esta edición informativa. Nos ponemos en marcha, estos son los principales títulos. Ola de frío, según Inumet, desde la presente jornada y hasta el sábado próximo se habrán de verificar muy bajas temperaturas en todo el país. En la zona norte se prevé una mínima de 5 grados bajo cero para el día viernes. Ajupenzal, la institución cumplió días atrás sus 74 años y se anunciaron una serie de actividades y proyectos previstos para llevarse adelante durante este 2020. Un capítulo aparte es el sistema de cuidados que tiene la institución, que ya cumplió dos años y que está funcionando muy bien. Caminería rural. Estuvo en Salto José Luis Falero, actual subdirector de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Mantuvo reuniones con autoridades departamentales y del Partido Nacional. Falero se refirió a las obras de caminería rural que pretende encarar el actual gobierno, buscando que a pesar de que sean menos que las previstas, sean de mayor calidad. Bueno, lo comentábamos recién, extraoficialmente se conoció la información hace pocos minutos nada más de algunos cambios en áreas específicas de la Jefatura de Policía de Salto. Desde hace ya algún tiempo se vienen realizando una serie de operativos que han dado como resultado el cierre de muchas bocas de venta aquí en la ciudad de Salto, incluso muchas personas que han sido formalizadas. Específicamente estamos viendo algunas imágenes que corresponden a uno de los operativos más grandes y quizás, digamos, que más movilizó al personal policial que fue el operativo Casa Grande, recuerdan ustedes, hace un par de fin de semanas atrás en la zona del barrio Fátima. Pero digamos que se venía trabajando varias bocas de venta que se han estado cerrando en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Un trabajo importante que en ese sentido se viene realizando por parte de la Jefatura de Policía de Salto y un equipo que de alguna manera estaba afinando este tipo de tareas y este tipo de, digamos, de operativos que ha permitido la formalización de un número muy importante de personas. Lo concreto es que desde la Dirección Nacional se habría tomado la decisión de hacer algunos cambios en las jerarquías, específicamente y oficialmente todavía no se ha dado a conocer información oficial ni de quién o quiénes serían los jerarcas que pasarían a cumplir funciones en otras áreas del Ministerio del Interior, pero lo concreto es que se vienen cambios a nivel de la Jefatura de Policía de Salto que seguramente se habrán de confirmar plenamente en el correr de las próximas horas. Repetimos, áreas claves y sensibles en lo que tiene que ver con la seguridad del departamento, pero también áreas que han tenido mucho que ver en todo este trabajo de represión del tráfico ilícito de drogas y el cierre de bocas de venta de estupefacientes, como así también del número tan importante de personas que han sido formalizadas en estas últimas semanas, en estos últimos meses, a raíz de este tipo de operativos. Así que esperamos la información oficial y cuáles van a ser esos cambios que ya se habrían resuelto a nivel de la Dirección Nacional de Policía y quiénes serán las jerarquías entonces que pasarán a ocupar otros roles dentro del organigrama del Ministerio del Interior. Lo concreto es que sí, llamó un poco la atención, sobre todo teniendo en cuenta que se habían destacado este tipo de operativos en diversos ámbitos de la sociedad y que había arrojado sus resultados muy positivos en los últimos meses, pero bueno, de alguna manera llamó un poco la atención. Seguramente se habrán de explicar estos cambios por parte de las jerarquías en el correr de las próximas horas entonces. Señores, vamos a meternos en otro tema y en este caso específicamente vamos a hacer referencia a la visita a salto del subdirector de la OPP. Nos referimos a José Luis Falero. Temas presupuestales. Hubo, recuerdan ustedes, una reunión del Congreso de Intendentes que fue bastante extensa, bastante dura, donde hubo que negociar mucho en lo que tiene que ver con las pautas que la OPP, bueno, quería plantear a las diferentes Intendencias. Pero sobre estos aspectos y estos temas habló José Luis Falero aquí en Salto y esto dijo. Este proceso que la ciudadanía ha confiado en nosotros para llevarlo adelante, tener la posibilidad de dar un paso de fortalecimiento en serio en la descentralización. Cuando decimos un paso en serio, debemos de analizar los procesos que se han dado hasta ahora, evaluarlos, modificarlos y mejorarlos. Ese es nuestro compromiso y ha sido eso lo que llevó a que en el día, hace unos 10 días atrás, hemos logrado el primer acuerdo presupuestal que sea aprobado por unanimidad con el Congreso de Intendentes, donde tuvimos una articulación, una negociación muy interesante que permitió que la unanimidad del Congreso, los 3 partidos políticos la aprobaran. Para que esto sucediera debía de tener la voluntad política del Gobierno de que esto suceda de esta manera. ¿Y por qué sucedió esa unanimidad en momentos de muchas veces discusiones que se ven en los medios de prensa? Por la sencilla razón de que se logró para el interior fundamentalmente un objetivo muy anhelado, que es empezar a arrimar la brecha existente entre los ciudadanos del interior y la capital. De que hay subsidios directos que tienen que ver fundamentalmente con subsidio de alumbrado, subsidio en lo que hace a la unificación de patentes, al subcibe, un fondo metropolitano que se aprobó en el periodo pasado, que entendemos que ya cumplió un ciclo. El Gobierno anterior definió que debía de darle un fondo extra a Montevideo y Canelones porque entendía que había allí la necesidad de fortalecer la gran metrópoli. Nosotros pensamos que eso ya cumplió un ciclo y si hay algo que tenemos que orientar los recursos es atender aquellas zonas del país donde todavía vienen atrasadas. Cuando decimos acercar la brecha es ayudar al que viene más postergado. Y sin duda alguna en lo que a mí respecta al Presidente y a todo el equipo de gobierno, en esta ocasión debemos de ayudar un poco más a desarrollar el interior en sus distintas regiones. Hay regiones que vienen más atrasadas que otras. Obviamente esto no es palabra, sino análisis en profundidad de evaluación de cómo viene el proceso de desarrollo en todo el territorio nacional. Eso para nosotros es vital. No sigamos improvisando en lo que hace al parecímetro, que ha sido algo que ha sucedido lamentablemente en los últimos años. Había un gobernante o un gobierno de turno que decía hay que ayudar a tal y tal intendencia porque entendemos que vienen atrasados, pero no había un dato estadístico sólido atrás que lo respaldara. El fondo metropolitano es un ejemplo claro de ello. Yo personalmente fui muy crítico en el momento del periodo pasado cuando estaba al otro lado del mostrador como intendente y aprobé el acuerdo porque era un acuerdo de 19 departamentos, pero obviamente el articulado del fondo me retiré porque entendía de que no era un fondo que a mí me hubiesen traído elementos claros para decir, sí, Montevideo Ganón hay que darle esto por tal morguigo. Bueno, el subdirector de la OPP, Falero, también hizo referencia a otros aspectos vinculados a los recursos que se habrán de volcar a las intendencias. Hizo un especial énfasis en el tema de las propuestas en materia de caminería rural y caminos vecinales también, entre otros aspectos que abordó Falero aquí en Salto. O sea que acá no es un tema de partidos, es un tema de definición política y estrategia de distribución de recursos de forma justa. Y es lo que ha sucedido en este acuerdo. En este acuerdo, retirando y reduciendo los subsidios que mencioné, pudimos fortalecer otros. ¿Cuáles fortalecimos? El programa de caminería rural. El programa de caminería rural en este acuerdo tiene un incremento de un 48% para el interior, para la red vial secundaria, caminos rurales. ¿En qué condiciones? No en las condiciones tradicionales. Lo que vamos a buscar es un cambio de levantar el estándar de caminería rural. Cuando decimos levantar el estándar de caminería rural es porque entendemos que el país ya pasó la época de hacer parches. Tenemos que hacer obra nueva y ahí va a estar ese programa abocado a la obra nueva con el ensanche correspondiente, con la recuperación de puentes angostos que fueron de otra época para otro tipo de volumen de tránsito. Y también tenemos que apostar a bituminizar caminos y no seguir con la tosca o con el balastro. Son de las situaciones que queremos que se note en este periodo de que hay un cambio. Levantar el estándar quiere decir que aunque hagamos algún kilómetro menos, hacerlo, hacerlo bien, una mayor durabilidad en el tiempo. Eso es eficiencia de los recursos del Estado. Y en ese aspecto no nos vamos a apartar de ello. Por tal motivo fortalecimos ahí los recursos para que esto suceda de esta manera. Y el compromiso es que trabajemos todos juntos, los tres niveles de gobierno. El otro tema que se fortaleció también en este acuerdo tiene que ver con el Fondo de Desarrollo del Interior. El Fondo de Desarrollo del Interior tradicionalmente, desde la apertura democrática para acá, siempre ha sido un 33% de ese fondo se destina al interior. Cada departamento tiene su correspondiente alícuota. Nosotros en esta ocasión, a pesar de la crisis y a pesar de las dificultades, llevamos a que la participación de recursos en el Fondo de Desarrollo del Interior de los gobiernos departamentales pasase de un 33% a un 40%. ¿Qué significa? Que tenemos un aumento de un 21% también allí en ese Fondo de Desarrollo del Interior que permite hacer obras como la que hoy vamos a inaugurar. ¿Qué quiere decir? Que también allí vamos a poner nuestra mira y también vamos a ser muy rigurosos en los controles de obra en este periodo de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el entusiasmo, la buena voluntad de los intendentes es hacer mucho y no miden la calidad. Nosotros queremos que se haga lo que se haga, que tenga la calidad, que nos respalde, ¿para qué? Para no volver a gastar dentro de tres años en lo mismo. Señores, vamos a seguir con otros temas. Hablábamos al comienzo la ola de frío que a partir de la presente jornada se va a estar sintiendo en todo el país hasta sábado cerca del mediodía, por lo menos es lo que dice Inumet. Y por supuesto hay que tomar las previsiones del caso. ¿Y qué va a pasar en cuanto a la tarea del Comité Departamental de Emergencias? Es por eso que ya nos vamos a ir en vivo a unas cuadras aquí hacia el este, concretamente Paraguay y Luis Valle Berres, donde está precisamente la dirección del SECOED, Marcelo Oliva y Carlos Rastelino, creo que ya están por allí en vivo. Si estás por allí, con gusto te recibimos. Marcelo, adelante. ¿Estamos pronto, Marcelo? Avísame. Te estamos escuchando, adelante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenos días, el placer de saludarte. Bueno, la verdad que los pronósticos en cuanto al tiempo se vienen de alguna manera cumpliendo, porque es una jornada realmente fría, ventosa, nublada, y bueno, se espera hasta el sábado, por lo pronto, temperaturas muy bajas a nivel de todo el territorio nacional. Y es por eso que llegamos hasta aquí, hasta el SECOED, para dialogar con José Luima, coordinador justamente de toda esta actividad que tiene justamente la Intendencia y los demás organismos, y teniendo en cuenta la atención que se le va a brindar seguramente a unos cuantos salteños, teniendo en cuenta esta ola polar de frío que se anuncia para las próximas horas y que ya la estamos sintiendo, Luis. Así que vamos a dialogar con José Luima. A propósito, buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, seguramente ya se vienen preparando en cuanto al equipo del SECOED para atender esta situación. Buenos días, Marcelo. Sí, está pronosticada una ola de frío desde a partir de hoy al mediodía hasta el sábado a la tarde, donde las mínimas van a llegar a 2 grados y a menos 4 grados en alguna oportunidad en la noche. Se prevén heladas y bueno, en eso advertir a la gente que estas temperaturas nos hacen abrir todos los protocolos de emergencia, tanto a nosotros como al MIDE, y trabajando en conjunto con el refugio, las personas que están en situación de calle. El teléfono más fácil para comunicarse con nosotros es el 911, que de ahí se comunican con nosotros o con el MIDE directamente. Y bueno, que de acá para hasta el sábado vamos a estar alerta, vamos a estar trabajando las 24 horas en el SECOED y vamos a tratar de remediar en conjunto con el MIDE esta ola de frío que el frío nos vino golpeando bastante duro estos últimos dos meses. La campaña de frío que hicimos, de invierno que hicimos hace un tiempo, dio resultado, pero a esta ola de frío no fue suficiente. Y bueno, todo el que pueda arrimar alguna manta o alguna cosa, algo de... Un abrigo. Un abrigo o que lo pueda hacer el SECOED y será bienvenido, porque ya con estas advertencias que hicimos ya la gente no ha llamado con preocupación y pidiéndonos alguna mano. Y bueno, el tema de la pandemia, la emergencia se ha hecho tan largo y el invierno ha venido tan frío que casi nunca es suficiente, ¿verdad? ¿Ya tienen, por lo que decías a propósito, detectadas las áreas, las personas que en todo caso necesitan de una mano? Sí, sí, ya tenemos detectadas las personas, porque con este trabajo ya de casi 4 meses trabajando en los mismos radios, ya más o menos sabemos las zonas que están complicadas, ya hemos hecho unas llamadas telefónicas para prevenir, e incluso estamos trabajando con las ollas populares, donde hemos llamado para advertirle la emergencia del frío y las precauciones que tienen que tomar, que traten de no salir con los niños, levantar la comida, sino que vayan personas adultas. Y bueno, lo vamos a tratar de hacer un poco más temprano hoy, para que la comida llegue más temprano en conjunto con el ejército. Se está recibiendo a las 19 horas, ¿no? A las 19 horas hoy por este tema del frío, para que sea un poco más temprano. Y bueno, serían dos días que tendríamos que cambiar un poco los protocolos y lo que estamos haciendo. Es bueno que la gente también se adelante en todo caso a planificar con ustedes las necesidades, ¿no? Que no espera el momento quizás de mayor frío para poder llamar en este caso. Sí, no, no, exacto. Pero venimos trabajando bien con el tema de prevención, la gente ya sabe dónde recurrir, dónde llamar. Nosotros estamos en contacto con el MIES también. Entonces en eso venimos trabajando bien. Nos pasó la ola de frío pasada, que trabajamos, no salimos en la madrugada a asistir, sino que ya durante todo el día trabajábamos con gente que más o menos ya sabíamos que iba a tener estos problemas. ¿Lo remarcás que son las 24 horas que van a estar a disposición de lo que se necesite en este caso? Sí, las 24 horas, porque nosotros si bien trabajamos de 7 a 9 de la noche, cuando hay un tema de emergencia como este, redoblamos el esfuerzo con el equipo y nos dividimos. Y bueno, sabemos que en la noche puede pasar algo. También hacer algunas personas que vean a gente en situación de calle, que nos detecten en tal lugar, porque a veces es imposible estar en todos los lugares. Si bien tenemos casi todos registrados y tenemos más de 30 personas en el Hotel Viacetti, que es el refugio, si alguno detecta una situación de calle que va a estar en un estado muy vulnerable, que puede ser perjudicado o algo, nos puede llamar al 911, ahí nos llaman al SECOE, nosotros vamos a visitarlo y lo acompañamos, le hacemos la invitación para que vayan al refugio. ¿Hay personas que no han querido ir al refugio, que lamentablemente quieren mantenerse más allá del frío en la calle? Y nos ha tocado, sí, algún caso sí, algún caso sí nos ha tocado, de gente que no quiere ir al refugio. Hay gente que nos llama como que nosotros ya casi siempre lo hemos visitado, porque recorriendo la ciudad ya detectan los puntos donde se ubican y lo hemos ido a visitar y no han querido. ¿No tienen familia que los pueda ir a buscar o charlar con ellos? Son situaciones muy complejas, o sea, son situaciones de vida de cada uno donde no son tan fáciles de analizarlo ahora, pero si bien tienen familia o a veces familiares que nos llaman, que está fulano en tal lado, pero después no quieren concurrir. Pero son los mínimos, hoy tenemos en el refugio durante estos meses que abrieron casi siempre 30, 35 personas. No ha bajado mucho el número, o sea, la gente se ha erradicado ahí y no se ha ido. Como en otras oportunidades que entraban 30 y la semana tenías 20 y variaba la cantidad, en esto se ha mantenido la continuidad de 30 personas, 35 personas. José, en definitiva, ¿el 911 para contactarse con ustedes? ¿O hay otro teléfono fijo para conectarse? El 911 porque nos llama a los teléfonos nuestros, entonces es el más factible de todos, nos llama directamente al comité de emergencia, o si no, mi teléfono es el que yo lo ocupo, es el único teléfono que lo uso como emergencia, que es el 099-344-016, en eso se comunica igual el 911 conmigo y ahí lo derivamos. ¿Y la gente que quiera colaborar con algún abrigo, una frazada, una campera o algo, puede venir hasta acá? La gente que quiera colaborar puede venir hasta acá, estamos en el que era el Museo Histórico, en Luis Alleverry y Paraguay, en la esquina, en frente del Parque Solari, y el que quiera arrimar algún abrigo, algún abrigo de cama, bienvenido sea, y bueno, vamos a estar acá hasta toda la noche y hasta que pase la ola de frío. Muy amable por recibirlo, muchas gracias. Muchísimas gracias a las órdenes. Bien, Luis, la palabra de José Luis, encargado, en este caso, coordinador del comité de emergencia, trabajo que va a ser arduo seguramente en las próximas 48 horas, en definitiva por esta ola polar de frío que afectará a todo el país y que ya realmente, Luis, más allá de algún rayo de sol que se filtra por allí, se viene sintiendo una jornada nublada, ventosa, fría, añablar, y bueno, ojalá que también aquellos que necesiten de una mano de ese COED lo anuncien con tiempo y bueno, se le permita en ese caso a la ayuda correspondiente. Y reiterar lo que marcaba José Luis también, lo que es la comida en definitiva que se estaba sirviendo a la hora 19, se va a adelantar a la hora 18, teniendo en cuenta también, Luis, las condiciones y hasta lógico que así sea y reiterar sobre todo la presencia de un adulto y no los mayores, en este caso, a buscar el plato de comida caliente. Bien, a tener en cuenta entonces quienes hacen uso de ese servicio y a tenerlo en cuenta sobre todo, bueno, en la jornada de a partir de hoy donde se van a dar muy bajas temperaturas, sobre todo muy bajas sensaciones térmicas. Gracias Marcelo, en un ratito ya nos volvemos a reencontrar aquí en Estudios con todo el deporte, nosotros hacemos la pausa primera de esta edición y ya regresamos. Acá, desorganizadamente, a la entrada de Belén, estamos observando este panorama. Inmediatamente hay que eliminar esto. Estamos pensando en hacer un solo vertedero agrupando los desechos, la basura de Constitución, Belén y Termas de Arapey, para poder clasificar previamente y luego de la clasificación primaria obtener compost con la materia orgánica y, por supuesto, lo que estamos viendo acá, la gran cantidad de plásticos y los PET que son los que pueden generar otros productos luego de su reducción y compactación. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Es tiempo de cambiar, de apostar con soledad. Decir que ya no renunciar, hay mucho por andar con soledad. ¡Otra de Castro! ¡Rebajas bien calientes como para derretir el invierno! ¡Llegó la Hot Sale! Descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. Solo hasta el 31 de agosto. Metros y metros de cerámicas y porcelanatos increíbles. 60% de descuento en grandes formatos de primera calidad. Porcelanato esmaltado rectificado. 62,5% 25 centímetros. Y porcelanato español. 75 por 75 centímetros. 14 dólares con 90 el metro cuadrado. No te pierdas las ofertas más hot. Hacé tu pedido cómodamente en castro.com.au, por el 0800-8308 o en nuestros locales. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. En septiembre, el cambio continúa. Andrés Lima, Intendente. El vio machado a la Junta Departamental. 770, la lista fuerte de Andrés. Frente Amplio. Siguen las ofertas de agosto en Lignorgar. Refrigerador Midea, frío-húmido. 210 litros de capacidad a solo 12.990 pesos. Televisor LED Telefunken de 32 pulgadas a 7.438 pesos. Lignorgar, en agosto. Con todo lo que buscas y más. Sos el cambio que decide continuar. Para los próximos cinco años, vamos a rebajar el costo de las multas de tránsito, menos las multas por espirometría. Debido a los altos costos, muchos dueños de motos no pueden realizar el pago de las multas. Y otros prefieren no pagar, porque es más barato comprar una moto nueva que pagar la multa. Andrés Lima, Intendente. El cambio continúa. Mecánica total. Reparación y mantenimiento automotriz. Servicio y lubricación. Escaneo electrónico y diagnóstico. Mantenimiento y reparación integral. Limpieza de inyectores. Lavado de motor. Limpieza de tapizados. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Bolivia, 1977, Salto. En este invierno, Cablevisión Salto te presenta su gran promoción. Hacete socio desde 540 pesos por mes. Disfruta de los mejores canales de nuestro país. Además, HBO con las mejores películas y series. Fox Sport y ESPN con lo mejor del deporte. Promoción invierno desde 540 pesos. La Rañaga 37. Teléfono 473-345-50. Y en Facebook. La Rañaga 37. La Rañaga 37. La Rañaga 37. Prupa 28. Prupa 28. La Rañaga 37. La Rañaga 37. A un districts. Los Angeles. Montería 2007. La Rañaga 38. Tuve la인가 30. La Rañaga 38. Con Albizu, todos esta vez, es ahora. El momento es ahora. Albizu Intendente. El pasado 3 de agosto, Jupenzal cumplió 74 años de vida, de jóvenes. Son 74 años, como decían los integrantes de la Comisión Directiva, con muchas actividades, más allá de todo lo que ha sido este parate en algunos aspectos por la emergencia sanitaria. Rubens Francia, como presidente de la Comisión Directiva, hizo referencia a algunos aspectos del trabajo que se ha venido realizando. Esta institución que está, en principio, para el adulto mayor, es sin fines de lucro. Una de las cosas que queremos puntualizar es esa. Sin fines de lucro. Todo lo que nosotros logremos aquí de finanzas, se vuelca en beneficio de la institución. Bien, y por otro lado, queremos recalcar también que los acá presentes, que somos de la Comisión Directiva, somos honorarios. Digo porque han circulado versiones de que... Nosotros no tenemos ni sueldo, ni comisión, ni nada. Nada que se parezca. Continuando entonces, una de las cosas que queríamos hablar es que el año pasado se han realizado muchas actividades acá en la institución. Sobre todo, mejoras edilicias, se han realizado los cursos con gran satisfacción. Bueno, todo eso ha llevado a que nosotros estemos bien, bien posesionados dentro de la ciudad. Este año nos encontró en marzo iniciando los cursos con una pandemia que ya todos conocemos. Nos preparamos para ella. Nuestra institución en principio tuvo que mandar a seguro de paro unos total y otros parcial. Hoy día ya están todos restituidos. Bien, y nos preparamos entonces para el inicio de las actividades. Esas actividades que, bueno, como todos saben, se ajusta a las directivas que vinieron desde el Ministerio de Salud Pública. En este año, también con estas actividades nuevas de la pandemia, la institución siguió apoyando a nuestros asociados. Teníamos un médico que hacía consultas telefónicas, hacía recetas, se les mandaban los medicamentos a domicilio a través de nuestros cobradores. Colaboramos con el hospital, o más bien con Salud Pública, ¿no? Y se vacunaron alrededor de 300 personas, 3.000, digo, personas en esta institución. La situación económica de la institución está saneada, esto lo dijo el contador Hugo Barla, y además también se ha puesto énfasis muy especial en lo que es la propuesta de acompañantes que tiene la institución, el servicio de acompañantes que ya cumple dos años y que ha tenido muy buenos resultados. En la parte económica, en la parte económica financiera de la institución, nos estamos manejando siempre con fondos genuinos, fondos propios, fondos de la recaudación, tenemos todo saneado. Hemos recibido, hay que decirlo, porque es justo aportes del Banco de Previsión Social en la compra del vehículo, también hemos puesto nuestra parte cuando compramos la camioneta para trasladar para todos los traslados que haya Juspen Sal, de sus socios, tanto hacia Juspen Sal como entre instituciones de salud. Eso es lo que les quiero decir, que nos estamos manejando muy bien, y bueno, agradecemos todas las colaboraciones, agradecemos a todos los socios, y por eso hemos podido reintegrar a todos los funcionarios nuevamente, porque realmente los funcionarios son una base para el trabajo en nuestra institución. Todos colaboramos, nosotros colaboramos en forma honoraria, como dijo el presidente, y los funcionarios son parte fundamental para el desarrollo de esta institución. Eso es. Ya hace más de dos años que Juspen Sal incorporó otro servicio, el de acompañantes, tratando de que el adulto mayor al que todos servimos y del que somos parte, reciba el mismo respeto, el mismo cariño, la misma dedicación que dedicamos a todos nuestros socios. Y eso lo hemos hecho bien, colaborando con el personal adecuado que tiene su preparación, con el médico coordinador y una nurse que los preparan para el caso, y funcionarios que controlan su trabajo, ¿verdad? Está funcionando muy bien y pensamos que va a seguir así. Eso era lo que queríamos contarles, que es un servicio más que ofrecemos a nuestros socios. Le llamamos precisamente, te cuida, porque a eso aspiramos, a cuidarlos a todos. Breve pausa, sigue la información aquí en Salto Visión, en minutitos nada más. Ya nos metemos de lleno en el segmento deportivo, así que ya regresamos en minutos nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. La selección continúa practicando a nivel de mayores, más allá de algunos rumores, de algunos trascendidos, en cuanto a la posibilidad de que otro jugador se podría haber bajado en las últimas horas, pero finalmente se quedó en el plantel. Hay algunas cuestiones, obviamente, que hay que ajustar. Es evidente que esta realidad que marca la inactividad a nivel de fútbol local, la imposibilidad, mejor dicho, de no tener ingresos en la Liga Salteña de Fútbol, hace todo muy cuesta arriba. En definitiva, y esto va directamente relacionado con los aportes económicos, obviamente, que tiene que tener cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico en esta preparación de la selección de cara al reinicio de la Copa OFI, que va a ser allá por el 12 de septiembre, cuando Salto tenga que visitar a la selección de Canelones en materia de mayores y a Colonia en materia de juveniles. Hay foco y había en las últimas horas algún tipo de tensión, en definitiva, por algunas coberturas que se tiene que hacer y tiene que hacerse cargo a la Liga Salteña de Fútbol, que, bueno, de alguna manera en los últimos días no estaba tan contemplada, de alguna manera, pero es bueno, además, que los dirigentes de la Liga Salteña de Fútbol y, en este caso, a Juan Guarino, que en las últimas horas fue el que estuvo prácticamente en los entrenamientos allí, bueno, dando de alguna manera el respaldo, la imagen institucional que tiene que estar en cada uno de los entrenamientos y que, de alguna manera, también que marque que el grupo no se sienta solo en definitiva. Por suerte, más allá de las bajas obligadas que tiene la selección, la de Toriani, la de Cabeza Martínez, la del Pony Pintos en la mitad de la cancha, en este caso por acumulación de tarjetas rojas y también hay que hablar la baja de Christian Cavani, que no está porque se fue con el hermano a Europa y no está tampoco, bueno, la baja ya hace unos cuantos meses de Paolo Bantaz y la de Richard Rodríguez, que se fueron a jugar al conjunto de Ramplea Juniors, al conjunto de Picapiedra en la capital del país, bueno, se podría haber sumado una baja más, pero en el entrenamiento de ayer, el jugador apareció en definitiva y, bueno, el plantel se mantiene entrenando de cara al 12 de septiembre, pero hay una cuestión económica que, bueno, que es difícil y se hace complicado resolver teniendo en cuenta la inactividad en materia de fútbol, que la propia liga y que los propios clubes también votaron para que no haya fútbol, más allá de que alguna liga en octubre va a comenzar a jugar, como seguramente lo hará la liga sanducera. Esta es la realidad de la selección que además en las últimas horas, por si fuera poco, incorporó además, o tuvo que incorporar un nuevo golero teniendo en cuenta la baja de Johnny Fleitas, en definitiva, por una rotura del talón de Aquiles. Esto en cuanto a la selección mayor que va a seguir entrenando en la semana y que incluso mañana tiene un entrenamiento con un equipo amateur que se va a dar en el estadio Dickinson. Esto en cuanto a fútbol, pero también Salto se viene desarrollando en cuanto a construcciones deportivas. Esto pasa en la Plaza de Deportes, número uno. Quien pasa por allí y ve una construcción realmente espectacular con un polo tecnológico, deportivo, en definitiva, pero además le va a anexar una cancha de bochas. Y en esto mucho tiene que ver el profesor César Paniza. La cancha de bochas explicaba que podemos hacer pública, o sea, pública, que van a poder venir todo aquel que quiera a la Plaza de Deportes, número uno, porque vamos a tener instructores. Ustedes también estuvieron en los cursos que dimos en Udelar. Vamos a tener gente que enseña a jugar a las bochas. Vamos a tener horarios en esta Plaza de Deportes. Tenemos la autorización del Secretario de Deportes a nivel nacional, Sebastián Bausá, que me dijo por la vía del doctor Carlos Salvizu, que estaba autorizada, y después vino Bringa, no sé si estuvieron con él, el que estaba a cargo de todas las plazas de deportes, que estaba autorizado oficialmente esta cancha de bochas, que proviene de una idea de la Confederación Panamericana de Bochas, que vino acá, y que tiene por finalidad que comencemos a trabajar en todos los barrios de salto de todo el país, para que haya una oportunidad a la familia, a las niñas, a las damas, a los varones, a los de mayor edad, a los discapacitados o capacidades diferentes, para jugar un nuevo deporte. Y para nosotros fue fundamental que Carlitos Salvizu, a través de la Comisión Técnica Mixta, dijera que hay y están dando ayuda a los deportes menores. Ya lo hicieron con otros deportes. Nosotros fue el primer, digamos, idea que tuvimos de decirle lo que nosotros pensábamos. Tomó esta iniciativa con mucho agrado. El Cerro va a ser otra, que tiene una hecha, la Cancha Nacional ya tiene una hecha, hay otros lugares, estuvimos en Gladiador, en la plaza que era número 2, estuvimos en Equinoterapia, Susana Grunin, que tenía el tema de la recuperación de niños, y que una Cancha Bochas le viene fabuloso. O sea que esta Cancha Bochas es oficial, es reglamentaria, y acá se puede jugar a Servín y Punto Rafa Bolo. Un juego italiano uno y francés el otro. El italiano tiene estas bochas, que son de plástico duro, y el francés tiene bochas de bronce. El francés tiene 6 estilos de juego, y el italiano tiene 3. Deporte en definitiva que no tiene edad, así tratamos de arrimar un poco la bocha, pero el que sabe en definitiva de todo esto es el profe Paniza. Se espera la inauguración justamente de esta cancha de bocha, que la verdad está bárbara allí, anexa muy cerquita a la construcción justamente de Polideportivo, allí en la Plaza de Deportes, número 1. Y bueno, se espera la inauguración, seguramente con la presencia del propio Secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bausa. Es decir, que nosotros tuvimos la anuencia de la inspectora departamental, Marcela Fonte, de que en este lugar se pudiera realizar esta actividad y la tenemos que mejorar, porque aquí era una zona que tenemos que sacar una cantidad de cosas que hay ahí, vamos a hacer un lugar de vestuarios, de lugar donde podamos guardar los elementos de las bochas, y va a ser el lugar de lanzamiento de los 31 instructores que tenemos para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. También hablar con el director de Deporte, Sebastián Bausa, de qué manera podamos hacer las contrataciones para que esos instructores puedan trabajar en los distintos barrios. y hay interés en la escuela pública en este tema, hay interés en, digamos, en las zonas barriales, porque ya nos han llegado las informaciones de que tenemos todo, cuando tengamos todo pronto, empiezan a venir. Y bueno, ya les digo, en La Paz, el 5 de septiembre inauguramos una, inauguro una como dirigente de la Confederación Panamericana. En Flores hay presupuesto para hacer una pegado al frontón que tienen en el parque, ellos tienen un gran parque, y ya están, este, otorgado el presupuesto para hacer una cancha de bochas, y hay 18 equipos, estuve justamente el 8 de diciembre, el día de la, el 8 de marzo, que fuimos invitados por celebrarse el Día de la Mujer, llevamos equipos de jugadoras que jugaron a nivel nacional representando Uruguay, y fuimos invitados en cuanto y por cuanto ellos tienen un presupuesto y quieren que nosotros vayamos a hacerle la cancha a bochas, que le vamos a hacer, allá va a ser cerrado en Flores. Pero hay otros lugares que también, otros departamentos, Cerro Largo quiere, tiene dos canchas, una en Cerro Largo, otra en Laguna Merín, otra cerca a Río Branco, o sea que estamos tratando a nivel de la Confederación Panamericana de Bochas, con el respaldo, ahora sí, de la Federación Uruguaya de Bochas, los mejores jugadores quieren participar en esta movida para que nosotros podamos igualar a jugadores argentinos que hoy son campeones mundiales, que vinieron acá, como Nicolás Preto, que estuvo dando demostraciones, el Messi y la bocha, les llaman, y tantos otros jugadores. Bien, a seguir aprendiendo entonces con el profe Paniza en cuanto a las bochas, así en la Plaza de Deportes, número uno. Una jornada fría, pero realmente espectacular para estar en casa y compartir en Cable Edición Salta el menú deportivo para la tarde de hoy. 15 horas, sexta fecha del torneo de apertura, Peñarol ante el conjunto deportivo Maldonado, en el domingo burgueño Miguel, justamente 15 horas con el arbitraje de Pablo Jiménez, y también otro recomendado para la tarde, Liga de Campeones, 16 horas, va a jugar el conjunto de Lyon, francés, ante el Bayern de Múnich, las restantes semifinales de esta Liga de Campeones que se viene definiendo en Lisboa, en Portugal, ya clasificó el PSG, 3 a 0, ganándole al conjunto de Lipschitz. En definitiva, un buen menú en la tarde de hoy para compartir a través de la pantalla de Cable Edición Salta con todo el deporte, Liga de Campeones, y por supuesto, además, lo que es el torneo uruguayo Peñarol, visitando al Deportivo Maldonado a las 15 horas, y por supuesto, todo a través de la pantalla de Cable Edición Salta. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Vista. Si se trata de tecnología, vení a RedMovil, donde contamos con una amplia gama de teléfonos móviles de última generación y tecnología en general. Todo lo que necesites. ¿Es hora de cambiar tu celular? Seguro tenemos el teléfono para vos. Los invitamos a pasar por nuestro local de Guiñagalde y conocer toda la variedad de herramientas total. Cierra caladora a batería. 20 volts. No incluye cargador ni batería. 99 dólares. Toda la línea de herramientas total está en Guiñagalde. Siguen las ofertas de agosto en Lick Norgar. Refrigerador Midea, frío húmido, 210 litros de capacidad a sólo 12.990 pesos. Televisor LED Telefunken de 32 pulgadas a 7.438 pesos. Lick Norgar en agosto. Con todo lo que buscas y más. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Amén. Lick Norgar Lick Norgar El momento es ahora, Alvisu Intendente. La naturaleza es sabia, creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Como parte de la presentación del plan de gobierno por el periodo 2020-2025, el candidato a la Intendencia por el Partido Nacional, el doctor Carlos Alvisu, indicó que se estaban hablando de compromisos y no promesas electorales. Se están trabajando sobre esos compromisos ya desde hace mucho tiempo. Bien, lo nuestro no son promesas, son compromisos que aparte ya lo estamos trabajando. Fijate que muchas de estas cosas que yo te hablo acá y podría agregarte la zona franca de servicio que tuvimos en Zona América con el principal Orlando Dobat, estuvimos en Cota Oriestal, con Carriquiri reunidos y en septiembre estamos largando todo el polo educativo, científico y tecnológico que en marzo empieza sus primeros cursos. Desde nivel terciario con 6 universidades, 4 argentinas, 2 uruguayas. Desde nivel terciario a cursos de 9 meses para sacar jóvenes y no tan jóvenes que quieran empezar a reconvertirse para lo que es el trabajo del futuro, el teletrabajo y lo que son las zonas francas, que como bien me decían ellos, acá la zona franca va atrás de la geografía que nos favorece, pero también de los recursos humanos porque necesitamos gente para trabajar. Nosotros estamos con compromiso, estamos trabajando, sabemos que acá si nosotros solucionamos el tema laboral de los salteños y pueden ellos tener sus ingresos dignos, eso se termina volcando en todo lo que es el departamento. en una intendencia que la van a entregar fundida, en cuanto a impuestos y eso vas a poder empezar a tomar aire y salir adelante, pero también empieza a mejorar el departamento en muchos aspectos. Por eso la base, si bien acá tocamos el turismo, tocamos la cultura, tocamos todo lo que es la infraestructura, tocamos todo el tema de recolección y vertedero, se toca todo, pero sabemos que acá la base es trabajo. Si los salteños podemos salir de ese pozo y de ese número uno en desocupación y también el número 19 de inversiones lo podemos llevar hacia arriba, muchísima cosa de esta va a poder mejorar y desarrollarse. Por supuesto que también hay un capítulo especial en todo lo que tiene que ver lo deportivo y en los polideportivos que ya lo estamos llevando adelante, ya se está toda la planificación hecha, ya hemos tenido la reunión con la Secretaría Nacional de Deporte, con el Ministerio de Desarrollo Social que desde su subsecretaría con Armando Castañeda va a ponerle también una pata al deporte. Bien, la UNASEB en su página web está difundiendo una plataforma lúdica que desarrolla conceptos de seguridad vial que están orientados básicamente a los niños. El Secretario General de UNASEB, Jorge Alfaro, aportó detalles de esta iniciativa. El tema fundamental es que tanto UNASEB, tanto para la parte infantil como para todos, pasa por un tema de tratar de llegar a la gente por docencia, ¿de acuerdo? Naturalmente que para los niños la docencia a veces desde el punto de vista lúdico, digamos, que los niños tengan una manera para divertirse y aprendiendo. Y aparecen después los contactos en el mundo con gente con más experiencia que nosotros y con material que los tiene a disposición. Y no es menor, te digo, Dirección General de Tráfico de España o la Fundación MAFRE también de España que nos han abierto las puertas para darnos todo el material y estamos firmando acuerdos y convenios con ellos. Digo, cuando vos haces un convenio con algo que es muy importante en el mundo entero, para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Y aparte, como te decía antes, este tema es para los niños, guiados por los padres. Y digo, de alguna manera, en términos de hoy, de manera transversal, llega el repaso de los padres por algunas cosas que ya se olvidaron. El espacio de educación vial para niños empieza que encuentres jueguitos de todas maneras. Si encontrás sopa de letras, si encontrás jueguitos de todo tipo de calibre que los chicos van aprendiendo, entonces tenés para la primera etapa escolar y después para la segunda escolar, que es más grande, donde naturalmente esos son estudios hechos por organizaciones tan importantes como la Dirección General de Tráfico de España y la Fundación MAFRE, que es alucinante, y de alguna manera los chicos van participando con preguntas y respuestas, que por ejemplo te dice, qué sé yo, digo cualquier cosa, el peatón tiene derecho a cruzar en la esquina o en la mitad de la calle, ¿está? Entonces tenés que poner, si te equivocás, te dice la respuesta, cómo es y te enseñan. O sea, está espectacular, es una cosa que es lúdico, te digo, por el juego, por la manera de participar, pero con el contenido, que naturalmente, te digo, esto es de primer año, ¿no? Pero igualmente hay otras cosas donde preguntan la acera o la calzada, y vos decís en términos muy españoles, pero bueno, la acera es la vereda y la calzada es la calle. Y eso está en español, pero acá cuando vas a sacar el examen también dice la acera y la calzada. Los chicos no son ajenos a la problemática que nosotros vivimos. Y de ahí en más pasan a puntualizar y a exigir a los padres, me dijeron en el cole que te pusieras el cinturón, me dijeron en el cole esto y lo otro. Entonces esto abarca una problemática social importante, no pasa por el colegio, pasa por la escuela, de cualquier lugar, el más recóndito de donde va una cámara de televisión, donde llegamos nosotros con una información que le interesa al maestro y el maestro se lo trae a los niños y los niños participan. Y digo, de alguna manera nosotros en una CEP apuntamos a crecer. Eso le queremos transmitir a los padres para que jueguen un rol bastante más importante. Y creemos que la mejor manera de llegar es vía a los niños de casa, que obligan a que el padre se ponga el cinturón, obligan a que el padre obedezca, obligan a que el padre respete y de ahí en más, supongo yo, que mejoraré un segundo día. Señores, la información económica ya en los minutos finales de Salto Visión. En este caso, el dólar cotiza 41.50 a la compra, 43.90 a la venta, el peso argentino 16 centésimos, 62 centésimos, real 7.30 a la compra, 9.30 a la venta y el euro 48.33 a la compra y 53.87 a la venta. Bueno, es una jornada que lentamente tiende a ser bastante fría en cuanto a sensaciones térmicas. En este caso, está prevista una máxima de 19, veremos si se llega, pero hacia la tarde-noche ya comienza a estar más nuboso, ventoso, con bajas sensaciones térmicas. El jueves comenzamos con 1 bajo cero de mínima, una máxima de 15, disminución de nubosidad, bajas sensaciones térmicas también. Y el viernes, según Inumet, estaríamos arrancando la jornada con una mínima de 5 grados bajo cero, la máxima que estaría llegando apenas a 16, bajas sensaciones térmicas durante todo el día. Bueno, todo esto está enmarcado dentro de lo que es esta ola de frío que se extenderá por lo menos hasta el próximo sábado en todo el territorio nacional y en toda esta región, obviamente, de Latinoamérica. Señores, gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la información. Nos reencontramos con todos los temas del acontecer local en nuestra próxima edición. Que pasen bien. Gracias por ver el video.